Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese que se no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese que se no va a recuperarte Yo sé que eres fina pero en la cama se echa grey Estoy bebiendo grey Lo siento por Kappa pero Jaylo se va con Drake Te llevo pa' New York un fin de semana Un polvo te da a acostarte otro por la mañana Hay un chorro de bobo que te tienen ganas Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me marco Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Dime dónde estás que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese que se no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese que se no va a recuperarte Llegale Siempre sabe cuándo y dónde es Se trajo otras amigas que tiene novio también Cada que toco PR ella suelta su gato y cae donde papi Cuando me extraña y quiere que le meta de sorpresa Llega a Medellín Con él siempre pierdes conmigo win Te pienso todo el día bien nasty Miles de mujeres, miles en botellas No hay chimbas si tú no estás a ti Dile la verdad al bobo ese Sé que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu bebo A tu bebo Avísale Que este fin de semana La pasas con todo tu pan y no con él Yo no juego Avísale Que contra este reemplazo Y que espere pa' un rato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese que se no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese que se no va a recuperarte A tu bebo Mambo Kings Avísale Hear this music D.A. Luya Tu pan y no con él Yo no juego Avísale Que contra este reemplazo Y que espere pa' un rato Que contra este reemplazo Te está creciendo Como el reemplazo Y que espere pa' un rato Y que espere pa' un rato Y que espere pa' un rato